Muy bien, continuamos el programa, vamos a cambiar un poco el tema y se acercan las elecciones del decanato del Colegio de Periodistas de Lima. Un colegio muy importante, sobre todo en esta coyuntura, donde vemos que lamentablemente el gobierno no tiene buena comunicación con los medios de prensa, han habido ciertas agresiones y justamente esta es una de las propuestas del candidato Luis Tipatti, candidato al decano, al decanato del Colegio de Periodistas de Lima, y ya está con nosotros vía Zoom. Estimado Luis, bienvenido a Charlas de Café, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación aquí en Charlas de Café. Gracias, gracias por su presencia. Coméntanos por favor, ¿cuáles son sus principales propuestas para llegar al decanato del Colegio de Periodistas de Lima? Sí, mira, tal como tú lo has anunciado antes de la presentación, uno de los puntos indiscutibles es la defensa irrestricta de la libertad de prensa y se ve amenazada por estos días por un proyecto de ley que ha sido presentado por el partido de gobierno. Ah, ok, claro. Y aparte de eso por el maltrato que viene sufriendo la prensa en sus diferentes estamentos del Estado, del gobierno. Así es, vemos que ya prácticamente van a ser tres semanas, un mes, que se realizan los consejos de ministros sin ninguna declaración a la prensa o con temas puntuales. Y nos preocupa porque no hay transparencia, pareciera que no quieren apoyarse más bien en los medios de comunicación de gran audiencia, todo lo contrario, eso preocupa mucho. En efecto, es realmente preocupante lo que viene sucediendo y nosotros como Colegio de Periodistas de Lima saldremos en defensa de la irrestricta libertad de prensa para que los medios de comunicación, los periodistas, podamos seguir con nuestra función de trabajar, de criticar, de dar nuestra opinión y buscar las mejores soluciones cuando veamos que la gente del gobierno, los ministros, entre los funcionarios públicos, no hacen las cosas bien. Porque hay la función del periodista, el de dar la información, el de hacer las cosas para pedirles, para que hagan los correctivos. No hay otro objetivo, el de pedir que hagan los correctivos, mi querido amigo. En resumen, es fiscalizar y exigir soluciones concretas para la población y que se respete el cuarto poder, que es los medios de comunicación, porque todos sabemos que si se pierde la libertad de prensa, se pierde la libertad de expresión, de opinión, prácticamente vamos a perder el 50% de nuestros derechos y una vida en democracia y eso no lo podemos permitir como sociedad y debemos estar todos alineados en defensa de la democracia. Gracias. Señor Luis Tipacki, ¿qué días son las elecciones y cuándo van a ser las elecciones del Colegio Periodista de Lima? Las elecciones son el día 10 de octubre, ya estamos a dos semanas y media. Ahorita nomás. Nosotros vamos con el número uno, somos el número uno, periodistas y comunicadores, juntos haremos el cambio. ¿En qué consiste el cambio que queremos hacer, Víctor? Por favor. Nosotros como periodistas y comunicadores queremos llegar, estar más cerca de los colegas, darles el apoyo, darles un calor humano, un rostro humano a nuestra labor. Eso es muy importante. ¿En qué consiste esta? Consiste en buscar, hacer campañas de salud gratuitas. Tenemos los contactos con muchos médicos, amigos nuestros, que muy gustosamente van a acceder a hacer campañas, probablemente sean cada tres meses, gratuitas de todas las especialidades. También estamos viendo la posibilidad de firmar convenios con policlínicos o clínicas para que puedan atender a los colegas por un costo mínimo. Otro de los puntos importantes que vamos a alcanzar es el tema de la capacitación. Queremos capacitar a los nuevos miembros de la orden, darles facilidades para que puedan seguir sus maestrías, doctorados. Estamos en conversaciones con diferentes universidades para que en vez de que se puedan pagar en un tiempo, se pueda pagar en un mayor lapso. Aparte, por organizar charlas, diplomados, etcétera, todo lo que tenga que ver con capacitación. Porque el colegiado nos dice, nosotros aportamos al colegio. ¿Qué nos da el colegio? Porque nosotros le decimos, el colegio te va a dar todo lo que tú necesitas. Nosotros lo que haremos es también el apoyo social. Lo primero que haremos será contratar a una asistente social para que vea el tema de los colegiados, sobre todo de los mayores de edad. Claro. Para que puedan atenderse, llevarlos, atender, para que puedan tener una vida sana y puedan tener una calidad de vida. Calidad de vida. Qué buenas propuestas, muy humanas. Los felicito por esto, señor Luis Tipacti. Y por favor, repítanos el número de la lista, el día de las votaciones. ¿Y qué día va a ser el día de las votaciones? Estamos con el número uno para el decanato del Colegio de Lima. También impulsaremos la bolsa de trabajo, Víctor. Ah, qué bueno. Impulsaremos la bolsa de trabajo para que los colegas nuevos puedan tener la oportunidad de postular a los diferentes concursos públicos que se dan tanto en el sector privado como en el sector del Estado. Y, lógicamente, también buscaremos darles distracción con convenios que estamos buscando para los clubes deportivos, un saldo de esparcimiento para la familia. Estos son los puntos básicos que nosotros queremos llegar al colega, al periodista, al comunicador y se sienta identificado con su colegio. Probablemente no se ha podido antes, pero en esta oportunidad, o sea, con el gran equipo que tenemos de muy buenos profesionales, todos con la misma calidad y solvencia moral que tenemos todos, creo que vamos a desarrollar una gran labor. Eso es muy importante lo que acaba de decir. Y te digo esto, Víctor, yo tengo una experiencia larga de ayuda social. Tengo una audiencia larga de ayuda social. He sido presidente de cinco instituciones y a cada cual mejor. Y con esa experiencia que tengo y con el equipo importante que tenemos, creo que vamos a darle un vuelco total, un cambio total al Colegio de Periodistas de Lima. Bueno, le deseamos mucha suerte este sábado 10 de octubre, domingo 10 de octubre, perdón, en las elecciones del Colegio de Periodistas de Lima. Lista número uno, Luis Tipacti, mucho éxito. Y a todo el equipo, al gran equipo que conforma esta lista y esperemos que logre el resultado de este 10 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido, Víctor, y te felicito por tu programa. Gracias.